Ehh, buenas noches. Pues ahí tienes, yo creo que los primeros tres episodios fueron los que dictaron cómo iba a ser el juego de esta noche. Esas son las cosas que pasan cuando picheas arriba en la zona y cuando siempre estás atrás en los bateadores. Creo que los primeros doce bateadores, los primeros catorce bateadores que vimos en las primeras tres entradas, en siete de ellos estuvimos atrás en el conteo. Dimos dos pases por bolas abriendo y las dos anotaron. Una de las pases por bolas fue en cero bolas, dos strikes a Pérez, y terminó llegando al primer pase por bolas y terminó anotando. También dictó lo que iba a ser el juego en esa segunda entrada, después de tener una buena primera entrada contra Walden. Esa segunda entrada, cuando comenzó la entrada en dos bolas sin strikes, y terminó sacando la entrada completa con cinco lanzamientos. Yo creo que esa fue la entrada que dictó el setear el tono para seguir hasta el sexto inning. No pudimos hacer nada para sacarlo de ahí y entrar a Pulpen temprano en el juego. De ahí en adelante, el resto es historia. El resto del juego fue toda culpa mía. Traje los lanzadores que no tenía que traer, las entradas que no tenía que traerlos. Sí, estábamos lanzando arriba en la zona. A mi entender, yo pienso que estábamos tratando de hacer que los bateadores abanicaran y no pusieran la bola en juego, en vez de tratar de mantener la bola en la zona, lanzar bajito en la zona para buscar esos rolling para doble play, etc. Y no lo ejecutamos. Los pichos estuvieron altos en la zona. Los que estuvieron bajitos estaban muy fuera de la zona para los bateadores hacerles swing. Creo que lanzamos para tratar de ponchar peloteros en vez de poner la bola en juego. La defensa de nosotros estuvo magnífica toda la serie. Cosa que pasa, ¿verdad? Los lanzadores fallaron, ¿verdad? Todos fallamos. No podemos pedir que todos los días hagan lo que hicieron los primeros cuatro. Esa es la pregunta. Pues mira, hay que definitivamente en juegos como este no hay margen para errores. Cometimos, creo que la pizarra decía cuatro, en mis ojos hicimos cinco errores. No lanzamos muy bien y si no estamos lanzando muy bien, aquí hay que correr la pelota. No es... una línea al central no puede terminar en un triple. Eso pasó hoy. Esa bola no puede pasar, no puede pasar el centrofil. Cosas que pasaron así durante el juego son cosas que no pueden pasar. Hubo un machucón en esa entrada. Fueron dos machucones en el infil que no pudimos dar un out. Fueron jugadas, pues, prácticamente jugadas de rutina. De rutina que fallamos. Esas cosas no pueden fallar, especialmente cuando los lanzadores están teniendo un mal día. Aquí, de ocho entradas, tuvimos dos entradas limpias nada más. Esa fue la primera, que fue uno, dos y tres. Y la quinta. De ahí en fuera no tuvimos más ninguna entrada limpia. Todo el tiempo estábamos atrás del conteo, envasamos corredores, caímos atrás. Y permitíamos los batazos en dos bolas en strike, dos bolas en strike. Eso fue lo que nos hicimos en los primeros cuatro juegos de la serie. ¡Gracias!